sal de ahí el día de hoy en la casa de los famosos a la divasa le han hecho toda una limpia lo que fue Lupillo Rivera y Globis para quitar todas esas vibras negativas de la divasa y empezaron el ritual con maripilli romé ariana clobis lupillo y tibasa en el centro sacándole todo incluso utilizando un poco de comida para aplicar un poco más de ritmo a todo este ritual y bueno le pasaron su huevito de igual forma y como puedes ver lo estuvieron limpiando para sacar evidentemente todo lo que tiene dentro toda esa contaminación que le ha llegado todas esas vibras y como puedes ver fue algo divertido para el cuarto tierra ya que se están creando nuevas ideas y nuevas cosas que pueden hacer para que el público pueda disfrutar la verdad incluso tibasa pues como que sentía un poco así de wow qué está pasando aquí incluso clobis le preguntó cómo te sientes ya se ha ido la energía negativa y menciona divasa me siento igual y se empiezan a reír y comienza todavía la limpia para la divasa donde incluso escuchamos a la maripilli ahí de igual forma con la sal para hacer ruidos y bueno es bastante claro que divasa mencionó que no quiere ganar el liderazgo hoy que en caso de que clobis gane se ha subido por él sin embargo la jefa ha comunicado que el día de hoy el líder no va a decidir a quién subirá el público nuevamente va a decidir a quién famosos subirán a la suite acompañado del líder bueno vamos a ver qué sucede en la casa de los famosos como sabes aquí estará todo el contenido y nos veremos en un próximo vídeo